Con más de 50 años de historia, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes ha sido dirigida por numerosos y prestigiados directores, y desde entonces se ha perfilado como una de las más destacadas en su género en América Latina. En la última década, la OCBA ha adquirido una gran proyección en el ámbito nacional e internacional por sus giras en el interior de la República, así como sus presentaciones en el extranjero. Frente a la batuta de su actual director artístico Jesús Medina, la agrupación presenta su tercera temporada. Con obras de compositores contemporáneos, creadores mexicanos y el repertorio de cámara tradicional, participan directores y solistas invitados de reconocido prestigio. Disfruta de sus programas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música. ¡Gracias!